Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo vienes? Marazorra ¿Venís más o menos no vas? ¿Pero sabés qué pasa? ¿Eres valiente o qué? Pero ya llegué acá Ya llegaste acá La primera etapa Valiente en haberte decidido por lo menos a tomar la decisión de atreverte y desafiar este reto Si el tirarme no es el tema es estar acá arriba en la altura Pero imagínate que todavía no hay mirado para abajo cuando miré el río cuando tenés que saltar ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tirar de una ¿Te vas a tirar de una o no vas? Sí Ahí ya ¿Cuál era tu nombre? Juan Pablo Juan Pablo Llamo Juan Pablo Suerte, yo te voy a poner las negras y te voy a explicar ahí igual las instrucciones para que veas cómo funciona esto Llamo Juan Pablo, estamos Eso, decidió nomás, acuérdate Vamos Juan Pablo ¡Concha, subame! Vamos, vamos Eso, tira tu cuerpo hacia adelante ahora El cuerpo hacia adelante Tírate hacia adelante El cuerpo nomás Eso, eso es Ahí estáis tomando mejor posición Vamos Juan Pablo Cuando queráis ¿A la cuenta de tres? Sí, dale ¡Tres, dos, uno, vamos! Quedadela Muy bien Bienvenido, ¿qué tal, compadrito? La raja, con chisomadre, la raja Ay, te pasaste, felicitaciones Me estoy tiritando Todavía tiritando Llegaste casi al río, ¿cuánto pesáis? 110 110 kilos de adrenalina Te pasaste, excelente salto Pensé que te iba a estar más saltando No, estaba decidido de una Si no la hacía de buena, cagada No, excelente, excelente Te admiro harto, que en verdad que Tu padre se pasó para cómo venía Y a él la hecha igual Te pasaste Pero no la repito Felicitaciones Ya está hecho Ya está hecho Arriba, 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 vamos Con fuerza nomás Si eres un hombre bien valiente Que ya lo lograste Felicidades Dale Buena, buena Gracias por confiar en Mundo Dínamo No Y la estructura ahí La estructura aguantó Aguantó Fue fuerte Se, 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 se movió alto Ya Y era ahí como te felicita Vamos, vamos Se pudo Excelente No 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 En mi nombre, 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 en mi nombre. ¡Suscríbete al canal!